Movimientos de 5.7, 5.4 y 4.3 grados se registraron durante las últimas horas en la zona fronteriza sur de nuestro país. Los epicentros fueron en Panamá, pero sentidos en varios puntos de la región brunca. El evento principal de 5.7 grados, que se registró a las 3.40 de la tarde, es poco común, así lo explicó un experto consultado por TV Sur Canal 14. El Golfo Dulce también tuvo actividad durante las últimas horas, con fenómenos normales. La otra actividad que hubo ayer, que fue al sur del Golfo Dulce, más o menos al suroeste de la península de Burica, tuvo un sismo de magnitud 4 a las 6 de la tarde con 10 minutos, y esto sí es un poco más de formación interna de la placa del coco. Aquí lo que está sucediendo es que hay una cordillera submarina, la cordillera del coco, que viene prácticamente desde las Islas Galápagos. La isla del coco es el único punto de esta cordillera que sale de la superficie, y esta cordillera está colisionando contra la península de Osa. En cuanto a la actividad en la región brunca, el experto del observatorio sismológico lo considera normal de la zona. Una actividad frecuente, cercana al Cerro de Chiripó, toda esta zona de Rivas, San Gerardo, y un poco más allá, hacia la vertiente del Caribe, del lado del Cerro de Chiripó. Eso es parte de todo el fracturamiento que sufre esta región de la cordillera de Talamanca. Ninguno de estos sismos registró afectaciones. Aplausos. 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 Gracias.